¿Qué onda muchachos? Estamos en un nuevo video para el canal, espero que como siempre se la pasen muy bien conmigo Y como ya saben, ahora estoy subiendo videos variados, o dos videos al día, así que pues Bueno, no al día, sino que de vez en cuando, pues cada tres días o dos Pero, trataré de subir más seguido ahora, entonces pues Espero que se la pasen muy bien y sin más, vamos al video Bueno, y hoy vamos a reaccionar a una Especie de... No, no, no mentiras, no, 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 vamos a Pues vamos a ver los fallos más grandes Del mundo, algunas, ¿no? Entonces vamos a reaccionar a ellos a ver si nos da tanta risa Así como que, uff, ese carnal Si se mato ahí Vamos a ver, ¿qué tal, verdad? Espero que se la pasen muy bien y pues démosle con esto Empecemos ya 5, 4, 3, 2, 1 No, hombre, entonces démosle, ¿qué tal? Pues comencemos ya Uff, ala, el carro, el carro, el carro, el carro, el carro Para hacer esta, esta sí se da una buena, una buena la sé, la sé, la sé, la sé, la sé Que bruto Esa quito la cosa Oh Que tal, de gaso Le va a brincar eso en la cara, a ver Eso siempre me ha pasado cada vez que juego a fútbol, así que pues Cuántas veces me ha pasado Este se va a voltear el patojo bruto Que best Víjole ¿Qué tal es eso? Ah, está inmenso, mira Vamos a crear un barranco ahí Que le va a trabar a nadie ¿Qué tal es eso? Ay, qué bruto Me acuerdo, ¿qué va a hacer? Va a saltar ahí Qué pato, mamá Ah, pobrecito Ah, pobrecito La niño Roqueó la cama Acabarse la risa de los patos ahí Ah, es el del pastel de juego que salió ese recientemente ¿Una casa como una eléctrica? No sé La verdad no sé Muy ayudar NI Oh, sí No, 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 no No, 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 no No, 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 no Llevárselas de engasar O sea huevo Matió la bola de boliche Se matió A la pobrecito Ya le rompió la cara a la pobre pata Vea este gordito Una TNT De micro Es bruto Ojalá Uy te va a llegar y le va a sacar la cámara Uff Te lo dije viejo Es bruto sacar para atrás La lámpara Ah que dios Su mamá le va a sacar la cámara Se está cagando el pata Todo eso me ha pasado a mi Por eso estoy así Ay que bruto Eso a mi me ha pasado una macas caerme Ese que pucha que se está durmiendo Oí esta bola Hola La morra A sus patadas se va a parar la cara Mira 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 Ojojojojojojojojoj Ojojojojojoj Yo solo me acuerzo de tantas locuras que he hecho que algun dia les contare Jejeje se lo borrarás No tanto vidro de estos prenderos ¡Hola! Solo puro hielo se puede meter ahí, jajaja Me va a brincar en la cara o qué? ¿Qué pasó ahí? ¡No entiendo! ¡No entender! ¿Qué hay ahí? ¿Metir? ¿Un chucho o un poquito de dólares? ¡Uh! Jajajaja, dije que le iba a arrebatar ese ¡Aaah! ¡Hola! ¡Hola, hola, mon Dios! ¡¡Ah, no, no! ¡No, no! ¡No, no! He visto ¡Ese es! ¡Ese va a caer! ¡Uh! ¡Mino más, que no la mato ahí! ¡Páltame, mira! ¡Ese pato! ¡Uh! ¡Ese yo no cae! ¡Ese pato! Májate de atrás, ese patrullo te ve. Ni quieres correr. Ya queda de su mamá. Un pescado. Me veo en la cara. Eres un bulaco, estás pescando y tampoco tienes que acercarlo. Está ganando, mira el chavito, el chavito. Le ganó. ¿Qué le va a pasar a este? ¿Qué le va a pasar a este? ¿Qué le va a pasar a este? ¿Cree matar algo, creo yo o no? Pero no miro qué es. No miro qué es. Qué bruto, lo puedes quedar con el animal encima. Qué bruto, hay una apodadora, menos mal que no se quitó la vida por... ...llevárselas desglasadas. Mira, 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 no puedo dar nada, mira. Este... Ya te veo que algo al revés, se matan. Eres de bruto. Ah, en la visita me han pasado unas cosas que vergüenza. Esto no va a acordarme. Va corriendo, va corriendo, va corriendo el camioneta. Va a saltar el banquito, creo yo. Ah, qué bruto. Ahí se va a hacer el ato. Abuela, no iba a aguantar, entonces son sillas de plástico. Era de esperarse. Bueno, no se hizo nada, tampoco. Tiene que quitarlo antes de que le pegara, pero fue más rápido el niño, es lo que no se esperaba. No, no, no. Qué carajo es eso? Ah, es el caballero de chucho que se ponen para que se lo consulten. Mala onda con pefulles a los perros. ¿Cómo quería bajar ahí si estierro lo demás? Oye, ¿se trae la patineta ahí? ¿Qué es un bebé? ¡Qué loco ese pato! Es una onda de niños, hombre. ¿Cómo pueden saltar? Una onda de niños. Quería salir disque saltando, pero solo la cago. Ay, me casi me pasó eso la primera vez, pero no lo voy a controlarlo. Pero me da miedo quebrar esas cosas, como si eras que no. ¡Estamos loco! Esta es bruta, esas delatas, esas masías. Mira, 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 como se vale, vale. ¿Qué bruta? ¿Cómo pones un silla de ruedas? Esta gente, por Dios, ¿qué les pasa? Voltea a la pobre de hoy. Hala la huida. Hola, hay chingado el carrito, poe, vamos a joder. Yo no sé qué onda esta gente que quiere intentar hacerlo, ¿verdad? El morio se pasó. ¡Oh, qué buena! Oh, oh, oh. Estaban tontos acá, pero me acabo ese mal. ¡Ah, este mamásito loco! ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Qué bruta que no se hace eso! ¡Pum! ¡Oh! ¡Oh! Estás bien, dísela. Cómo dueles a bruta de basquet. De basquet va. De... Béisbol, como dueles a un viejero. La bruta. A todo lo que tiene que hacer es hechar el vidrio justamente. Me foto. ¡Eso es nervioso! ¡Eso es nervioso! ¿Qué son panitos? ¡Ay! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡No! ¡Jajaja! 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 ¡Y peló todo! Y... ¿Cuál era el punto de eso? ¡Jajaja! 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 Y bueno, hasta acá el video de hoy, espero que les haya encantado Pues estos fails, yo no sé qué le pasa a la gente ahora Bueno, pero siempre nos ha pasado a tomar de alguien romperse el hocico o algo así Pero bueno, entonces espero que Se le hayan pasado muy bien como yo y se hayan divertido con esto Estaría trayendo más reacciones Si quieren, comenten a lo que quieren que reaccione Algún video o algo De risa, de miedo, de algo, entonces traigan esto Al canal Así que pues, siempre si les gustó el video, déjenme un like Suscríbanse en la botoncita de abajo Y suscríbanse ahí, denle A la campanita también, por favor Así reciben todas mis notificaciones Compártan esos videos con sus amigos Y nos vemos hasta pues, en una próxima Así que, chao Chau 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 Chau